El amor de la guarda Mira, voy a sacar un afiche con tu foto de la primera comunión Y la voy a pegar por todo el concesionario Mira, con esta negociación Por fin me voy a poder quitar a mi jefe encima un rato largo Voy a meterle a verde Es que con esta venta que hiciste Es que le va a poner tu nombre a su próximo hijo Paso, ya yo tengo todas las recompensas que me puede dar la vida Misiela es el regalo máximo, te lo juro ¿A qué más? Es que usted todavía sigue pegado ahí ¿Y la Nancy? No sé, no sé, no sé La Nancy está exhibiendo junto a los dinosaurios Y con las otras criaturas extintas ¿Qué? ¿Volviste a terminar con ella? No, volví, no, Víctor, no volví Ahora sí se acabó de verdad, ¿me entiendes? Sí, hombre Mira, es que te veo cayendo en lo mismo Cuando te peguen guayabas vas a salir corriendo detrás de ella Hermano Cuando Nancy se la atravese por el medio Es que usted va a caer en lo mismo Y allí no habrá siela que valga Estás equivocado, mi rey, estás equivocado Yo no sé si es que viene un fin de mundo Pero su pana aquí, el saltimbanque de las mulatas, se enderezó gracias a Dios ¿Ok? Ahora lo mío es una de ver las nubes De maravillarme con lo que está allá arriba ¿Con qué? ¿Con el cielo? A mi pana Con la cielo Las nubes son como los emails de Dios Solamente tenemos que preguntar lo que queremos saber Y ella nos responde con sus figuras A ver, ¿qué veo yo? Ay, sí, tía, yo veo un barco Un barco gigante Y está navegando en su ola ¿No será un viaje? Bueno, o alguien que llega, Pipiola Sí, yo también vi el barco Seguramente es alguien que viene Te viene un novio en camino, prima ¡Echo! Bueno, ahora me toca a mí Yo quiero Yo veo espadas Espadas, espadas Espadas por aquí, espadas por allá Yo también, yo también veo espadas No serán las punzadas que te están dando por tu dolor del otro Ay, ahí está mi vidrio, mírelo, mírelo Ay, claro Si eso es lo único que tú ves Al vidrio por todos lados Por aquí, por allá, por aquí No, de verdad, allí está mi vidrio Miren, y alrededor hay mucha vidito Eso, tía Esperanza, va a ser tía abuela Sí Muchachas, espérenme un momentico que voy al río A refrescarme la cara Ya yo vengo Tía Esperanza siempre con sus juegos Para allá siempre vamos a ser unas niñas Niñitas no Siempre bien gaya, ¿ok? Silvia, ¿sabes que estuve revisando el calendario de la cuevita? Y... A ti ya te vino el periodo, ¿verdad? Bueno, Rafael, ¿qué está pasando? Ah, me enteré que usted se había peleado con Chicharrón ¿Qué cosas son esas? Yo quiero que ustedes arreglen sus diferencias y vuelvan a ser amigos Bueno, no sé, mi don Usted sabe que Chicharrón es un abusador y... Y además me quería dar un tubazo ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Y por qué no le cuentas que me querías tronar la cara a toda mí, chavo? Bueno, 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 ya basta de soquetada, pues Se dan la mano Bueno, está bien No más broncas contigo, Rafa Pana, chavo Pero no sé, vamos a ver, Chicharrón Bueno, está bien También quiero que recojan sus cosas en la pensión Y se las traigan para acá ¿Usted dice... Mudarnos para acá, mi don? Mudarse, venirse para acá Aquí hay espacio Y además hay una litera Que pueden compartir los dos ¿Ah? Así también, bueno, me ahorro la platica que le pago al vigilante nocturno Mientras Silvano Escalante regresa a ocuparse de su taguara Pues eso suena muy bien, claro que sí Bueno También quiero invitarlos esta noche para que se acerquen al edificio Porque vamos a tener una fiestecita Regresó el hijo de los Acosta Un vecino, ¿no? Y las muchachas van a estar ahí con sus amigos Así que los espero ¿Qué va, mi don? La verdad es que ahí va a beber burda de cifrino, usted sabe Lo de nosotros es una rocolita, una cerveza De un chicharroncito puede ser, pero hasta ahí no llegamos Bueno, mi don, yo creo que Eso de la invitación a la fiesta, eso no se va a poder ¿Ah, sí? Mira, chicharron, yo te voy a decir una cosa Venezuela, este país es uno solo Y en cuanto a usted Usted sabe que mi familia es su familia Ay, ay, no, no Ay, no ¿Qué pasó, Graciela? Dime, por favor Ay, prima, no contamos bien ¿Qué? No, dame acá, pa' ver De verdad, Maite, no contamos bien No, no, no puede ser, Chama, pero si yo tengo los síntomas Me duelen los pechos Los tengo hinchadísimos No puede ser Chama, Silvia Rafael te preñó Ese tipo te embarazó Bueno, mi don, mire Yo le agradezco mucho lo de la invitación a la fiesta Pero Eso no se va a poder, ¿oyó? Yo no veo por qué no Además, a mí me gustaría Pues que nos acompañara un rato Allí en la casa Yo sí puedo ir, mi don Yo sí puedo ir para la fiesta Mire, mi don, yo todavía no estoy Claro con ese asunto Porque usted no me da un chancecito Y yo lo pienso Yo sí quiero ir Y sí me quiero mudar, mi don Claro que sí Bueno Lo menos va a hacer las paces con Chicharrón Y si tú me vuelves a decir Que quieres ir y que te quieres quedar Mira, chico, no te retiro la invitación Mire, mi don, vamos a hacer una cosa Yo le prometo que no voy a tener más problemas con Chicharrón aquí en el taller Eso está bien Pero eso de que volvamos a hacer pana otra vez Ya, eso sí está un poquito complicado, ¿oyó? Bueno, está bien Esa es tu decisión Ay, tú, Chicharrón ¿Qué tienes que decir? Pues déjeme decirle, mi don Que yo no tengo problemas En trabajar con el amigo aquí presente Claro está Pero lo de la panadería A cinco de él Si se quiere mal empatar Por lo pronto Déjeme decirle Que puede contar conmigo Para ir para esa fiesta Y además para mudarme para acá Con mi petalica y todo Lo que sí le puedo decir Es que si me pongo a bailar en esa ruma Y me robo la función Eso es puro talento natural A ti, por favor, no se me vayan a poner la mano Chama, Silvia, tú estás preñadísima ¿Estás loca, Maiti? No, eso no puede ser Bueno, lo que hace falta para quedar embarazada Tú ya lo hiciste Ay, Maiti, por favor Mira, Silvia ¿Por qué no te hacen una prueba casera Para salir de dudas? ¿Pero cómo? No sé, yo no sé nada Pero yo sí sé Yo sí sé Pipiola, vengan a ayudarme Ya va, tía Ya va, tía Mira, Silvia Tú quédate tranquila Tú vas, compras la prueba Mientras Graciela y yo Nos deshacemos de la tía Sí, ya va, ya va Hay algunas mujeres Que no les baja el periodo Porque están nerviosas Yo estoy segura Que a Silvia le pasa eso ¿Verdad, Maiti? Sí, bueno Puede ser Puede ser que el retrasote Ese que tú tienes Sea por el estrés Y de una vez aprendes la lección Rolo de Gaya Bueno, vamos a mentalizarnos Vamos a esperar una semanita más Yo estoy segura Que son por los nervios Ay, Silvita Discúlpame 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 por el psicoterror Que te metí, sí Bueno, ahora este es Nuestro secreto Sí Y ya vamos a calvarla Vamos a disfrutar Del paseo Que está divertidísimo Y de la rumba Que nos viene Ok Y por sobre todas las cosas Silvita tiene que sacarse De la cabeza y del corazón Al tal Rafael ese Ay, no Ten cuidado Vamos hasta lejos Que te voy a mamoner Por esa calea Chico ¿Y qué? A que hay burda Echamos de respuesta Ay, que tú eres graciosito No, sube la pantarda Papá, eso es lo que te toca Vamos, vamos Chamo ¿Y los refrigerios? Ya Leida les está preparando algo Ya les trae Señores, díganos Los refresquitos Y la musiquita Mañana Venga, poneme a la maracuchita Papá Porque lo que soy yo Tengo filo de buhonero Esas áviles Son atrinquísimas No, no está aquí Nos invitan a la fiesta Para cargar instrumentos Quintar para el cartil Y además Pasa algo Lo que pasa es que Esta es la misión Boncher adentro Nosotros trabajamos Ya se van de paseo Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la quejadera? ¿Ustedes no querían rumbear? Me voy a quedar Y pónganse a trabajar Que eso no se tienen que hacer Es polares Sí, Tabata Lo que pasa es que Ahora el país es de todos Así que Punte a trabajar Permiso, permiso, permiso Un gran paso, un gran paso Ay, mamá Pero vaya, pero ya me estaban Dijiste la vuelta Un poco de este gentillo Señores Llegó una maracucha con la papa Epa Que especulación y acaparamiento Sogaranía alimentaria Mira, está el telejo No seas abusador Bueno, bueno, bueno Vamos a poner orden, señores Vamos a poner orden Y eso no solo pasa Para los de la fiesta Ay, Ramón ¿Qué pasó, mi amor? Mira, ya vi que entró Pobre Haciendo un milagro Para que Cristóbal no se dé cuenta Que estamos aquí Organizándole la fiesta De la cosa Déjame, échale una mano Sí Ay, mi amor Ay, usted dice que no calienta No, es que Bueno, a Zambrando Le he dicho mil veces Que me la arregle Que le revise la resistencia Pero, ¿qué va? A él todo se le olvida Bueno, seguro es la resistencia Bueno, pues Yo no soy experto en planchas No, pero Tan difícil no debe ser No debe ser Además, con lo solo que estoy Tengo tiempo de sobra ¿Solo? Y usted, muchacho, tan joven Y usted debe tener amigos ¿No? Venga, cuéntenme Cuando usted se fue a eso De estudiar cine ¿No dejó amigos aquí? Bueno, sí Señora Ximena Lo que pasa es que Casi todos se han ido Unos a estudiar Y otros Buscando nuevas oportunidades Ya Usted sabe que las cosas aquí No pintan muy bonitas En este terruño, ¿no? ¿No le parece? Ay, sí Qué dolor Fíjese Mis padres levantaron Lo poquito que pudieron A costa de trabajo De esfuerzo De callos Noches detrás noche Es duro, duro Y todo porque Querían dejarnos Así como que En un lugar seguro Donde nosotros Nos sintiéramos bien Un hogar Eso es un país Y digo yo Si mis padres Nos dejaron Ese pedacito De De patria Ese sueño de patria No sería lo más justo Que nosotros Se lo dejáramos a ustedes La juventud ¿Verdad? Pero fíjese Qué cosa es la vida ¿No? Que Es tremendo Cuando uno se queda Con ese pedacito De patria Y viene Así Con las manos A entregarlo Y no puede hacerlo Porque Resulta que Cuando lo va a hacer Todos se han ido Entonces ¿Qué hace uno Con eso Que levantó? ¿A quién Le va a entregar Todo ese Sudor Cansado Por tratar De construir Y dejarles Una patria ¿A quién Le importa? Ay, bueno No me haga caso Mire, que yo No, no, no No dije Para Para llamarle la atención A usted No se crea Usted sí que habló bonito Señora Jimena Bonito No, mijo Lo que pasa es que Digo lo que siento Y digo la verdad Bueno, y eso Precisamente Es lo que necesito Verdad Dígame una cosa Usted no No quisiera Trabajar de actriz En una película Que voy a hacer ¿Cómo se le ocurre? ¿Está loco? Si Zambrano Se descubre Eso Me quita El habla Me quita Bueno, pues El apellido Hasta las prestaciones sociales Y me corresponde Si es que no me matan Ah, no, no Pero ya va Pero si Pero si Es perfecta Además Tiene la carga así De honestidad Que necesita el personaje Ay, no, no Muchacho Olvídese de eso Mire, qué va No, no, no De eso No es para mí Y ese ruido No, a ver ¿De qué se trata La fulana película? Cuénteme a ver A ver si A ver Bueno Es la historia De una madre Que pierde a su hijo Es un tema Que siempre me ha impactado No sé Creo que Que va contra todo Lo que dice la La vida No es natural Que una madre Intiere a su hijo Estamos en el siglo XXI Tía Esperanza Así es Y por muy niñitas Que ustedes se empeñen En vernos y tratarnos Crecimos y vemos Las cosas distintas Pues digan lo que digan Desde Adán y Eva Hasta el apocalipsis El sexo va de la mano Del amor Pero yo quiero a Rafael Y por eso estuve con él Porque los quiero Ah, pero No basta querer a alguien Para entregar nuestro cuerpo Pipiolita En eso la tía Esperanza Tiene razón Porque Después que esas cosas Pasan así No nos recuerda Con emoción ese momento Bueno, por eso Yo le dejé bien claro A mi vida Que yo voy a llegar Virgen al altar Porque es que yo quiero Una familia así bonita Como mis viejos Así, así Tan felices para siempre Bueno, aunque eso No garantiza nada Porque ahí tienes a mi mamá Bueno, mi amor La vida no es todo Lo justo que debería ser Pero debemos aprender De lo que vemos Y tener mucho cuidado A quien le entregamos Nuestro amor Yo creo que el amor No se puede controlar No, no se puede controlar Porque es que Cuando yo conocí a mi vida Yo, yo oí los campanarios Tía Y yo supe que era para mí Ah, pero si podemos decidir Mis niñas Cuando y con quien Hacemos el acto de amor Así con comillas Y subrayado Porque ese acto Si lo bendice Dios Con hijo, familia, felicidad Ese es el plan de Dios Y si a mi me interesa Más el piano Que casarme Ay, ay Se acaba el amor Pero bueno Y si viene un hijo Y el padre No te quiso nunca Miren mis niñitas Cada uno Es el piloto De su propia vida Dios nos acompaña Sin juzgarnos Indicándonos el camino Pero la decisión La tomamos nosotras ¿Entienden? La historia de la madre Que pierde a su hijo Es una historia Que nos toca a todos Bueno, sobre todo Por este asunto De la inseguridad Todas las familias Están expuestas A que le pase algo tan duro Sí, claro La inseguridad En las calles Entonces ¿Qué me dice? ¿Aceptaría el personaje? No, mire Cristóbal En verdad Eso no es para mí Pero si yo la oí Yo la oí Señora Jimena Y sus palabras Tenían Tenían convicción Bueno, si es problema De pena O miedo escénico Bueno, podemos Llegar a una cosa No, no, no De verdad que no De verdad que no Mire Yo eso del cine Y la actuación Eso no me interesa Creo que ya la vida Es suficientemente dura Y complicada Como para uno Seguir pues Metiéndose en ese tema A ver Pero de verdad No hay nadie Que le pueda decir Que le cambie de opinión Sí Que la trama Se centra en la del muchacho Y que su personaje Es pequeñito No, no, no Cristóbal De verdad Yo le agradezco mucho Pero Ese tema No es para mí Yo me gano A la familia De mi cielo Por lo pronto El viejo Alberto Está en mi equipo Porque eso es importante ¿Y la doña de la casa? ¿Qué tal la suegrita? Uy, no Eso es más complicado Que crucigrama japonés, hermano Pero ya va Usted está dudando De su amigo El encantador de serpiente También la compro Yo a doña Jimena También la compro Anótalo Pero el resto de la familia Las primas Los tíos Eso sí tiene mi morenita hermosa Una familia que parece La final Caracas-Magallanes Soy un híbrido, chamo Pero las primas Ya están listas Y tienen una tía monja Que es una nota Y eso me ayuda bastante Quédate tranquilo Eso está seguro Ya vas a ver que me vas a querer Como un hijo Ya A Nancy No se lo va a calar Tarde o temprano Eso no te va a dejar Y pilas que ahí vienen Que firman los cheques ¿Y qué dice Mi vendedor estrella? ¿Ah? David Uno El Empecero Está bien, ¿no? ¿Dónde está ese muchacho? ¿Ah? Venga Está el héroe del día Qué venta, David Qué venta De verdad que te felicito Mira Ese nombre me gusta tanto Que se lo voy a poner A mi próximo hijo ¿Ah? ¿Qué te parece? Venga Te felicito Excelente Tremenda venta De verdad que sí Te felicito Te felicito Excelente Muy bien Señores Llegó Miss Península Guajira Con los panes ¿Qué le pasó a la maracuchita? Ay, mijito Francamente Para mí que todos Saben tener una tremenda solitaria Porque no pueden ¿Qué? Dale, ¿eh? ¡Ey! Ah, hay uno aquí en la escalerita Mi amor Pero uno no da más Mire lo que quede Mira, pero sapsalero Dejemos chinchos Ay, muchachos A ver, rendíme otra pancarta Ah, pero bueno Ya basta Muertos de hambre Dejen a las muchachas Tranquilas, ¿sí? Los desordenados Son los de la pandilla de Graciela ¡Epa! Pila y pura vida Somos aquí en grupo de Graciela Porque esa Zambrano De verdad que es la reina De la celebración Y el bochinche Mira, tú Ya te dije que dejar A la llena de ella ¿Vas a seguir? Dios mío Ay, señor Almida Pero es que A mí me da mucha cosa Todo lo que le está pasando A mi hija Yo, yo se lo juro Yo no voy a llorar Ay, que pareces Una magdalena cada vez Que escuchas A la llena de Graciela Y Emila tenía razón Regañarte Aunque, bueno Me da lástima contigo Porque yo sé Que mi hermana Tiene un carácter muy fuerte Y quizá lo hizo De muy mala manera Pero Pero tú tienes que ser fuerte Tú tienes que tener coraje Y sobre todas las cosas Tú tienes que lograr Que entre las primas Y Graciela Existe una gran felicidad Y que nunca Oye, Melania Que nunca se llegue De la enfermedad Que tiene el carácter Ay, Melania Ay, mi hija Ay, llámame con los lazos Mira, qué horror Sí Ok, Melania Vamos bien Vamos bien Ay, Chama Pero me vas a tener Que repetir otra vez Ese plan Porque está como complicado ¿Qué es lo que vamos a hacer? Drenar Descargar esta rabia Chica, vale ¿Por qué tú nunca entiendes Nada de lo que se te dice? Será porque me lo dices Y no me lo explicas bien Ok Tú vas a lanzar la piedra ¿Yo? Pero, ¿por qué yo, Nancy? Bueno, porque tú jugaste Sorbol en el colegio Y tienes tremendo brazote Toma Bueno Agarras la piedra Y la lanzas de una Al carro azul Que está al lado de él Ok ¿Pero qué vas a ganar Con eso, chica? Es Inecto Ha roto tantos carros Que uno más Y lo botan Le van a echar la culpa a él Bueno ¿Qué más me queda, pues? Vamos, pendiente ahí Pendiente Espera, chico La verdad que Si sigue así Lo que te sale es Ascenso Porque te viene ascenso Ascenso, ¿ah? Te felicito, muchacho Se la honra, gracias David Jefe, jefe, jefe ¿Qué le pasó? ¿Qué tal, chica? ¿Qué tal, chica? ¿Qué tal, chica? Mira, David David, sos un chavo Ven, te voy a buscarlo Desde anoche No he hecho otra cosa Que contarte sobre Mi encuentro con tu hija Que seas más bonita en persona Que tiene mucho mejor sentido De lo mejor que tú Y que va a casarse Con un novio simpaticazo Así como el novio de su madre Ay, yo no sé, mi amor A mí me parece Que ella está tan joven A mí me parece que ella No sé Primero debería Como estudiar una profesión Debería conocer Un poquito el mundo No sé Viajar Y después casarse Y tener hijos Me parece que eso está como Ay, no, no, no Señora bonita Señora bonita No falte su palabra Ven acá Nada de querer Decidirle Las días a un muchacho Esa niña es feliz Le brilla en los ojos de felicidad Usted lo que tiene que hacer Es casarse con este novio Tan enamorado que tiene ¿Por qué? Un matrimonio Sin invitados Sin fiestas Y sin periodistas sociales Solo papá Tirza Y frente al mar ¿Y si así no quiere mi fotógrafa? Así será ¿Cuándo? Hoy mismo Si te quiere Ay, gracias tía Con esto y con lo que tengo reunido Voy a poder arreglar esta llaga Que me tiene enferma Ya mi tío Alberto consiguió la tonera Ay, por favor Mayra Esta llaga nunca se va a ver chévere Porque está muy viejo Y redondo De tanto golpe que ha llevado Bueno, pero Dejen de hablar mal De la pobre llaga Que todavía rueda A pesar de lo viejito Que está como yo Tía, tú también estás abollada Pero bueno Más es que respeten Por lo menos Respeten el hábito y las canas Ay, soy solejo Todos están bravos con nosotras Porque no hemos llegado Y se adelantó a las fiestas Cristóbal descubrió la sorpresa Dale chola, prima Ay, sí, sí Apúrate Pero con cuidadito, mi amor Sí Ay, se me alegraron los pies Esta noche Sí, voy a bailar Chamo Tabata Y los muchachos deben estar amotinados conmigo Me deben querer Como medio matar Ay, voy a avisarle a mi vida Que se vaya ya para la casa Dale Bip, bip Este cachorrito es un Perón Duriduriduriduriduridur preparation ¿Ahora, qué? Aló Misiela Para, pero que está teniendo ese teléfono Se nos fueron Y porque no te lleve Me anda chimiendo ¿Quién me llama? Nada, mi amor Tírenos, mí me enamorí Y así te cuento mejor ¿Oíste? Gracias hija mía, muchísimas gracias Y a ti también Héctor, me han hecho muy feliz con esta noticia Felicidades señor Héctor, hasta que por fin convenció a esta terca Bueno, aunque todo es apurado como siempre Sí, Tirsa, sí, apurado, apurado, antes de que se me eche para atrás la muchacha, que va Ya hablé con mi amigo el juez y está todo listo para mañana También tengo los pasajes, nos vamos a quedar todos en mi casa de la playa Bueno, entonces brindemos por la vida Gracias papá, qué bello Héctor, papá nos regaló unos pasajes para las Islas Griegas Gracias, señor, gracias Nos vamos a dedicar a disfrutar, amándonos mucho Yo me voy a llevar a esta mujer a descansar por un largo tiempo Como debe ser, porque no hay nada que impida que ustedes dos sean felices Así que, saludos Saludos No hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resista Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista Hay quienes dicen que el pueblo está cansado de esperar La prosperidad que duele es tan difícil de alcanzar Pero si sacas la cuenta lo que podemos ganar Una cosecha de canto, un paraíso tropical No me importan los colores, ni la magia electoral Con todo eso me quedo en este mi país natal No hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resista No me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista No hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resista No me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista Hay quienes dicen que el pueblo está cansado de esperar La prosperidad que duele es tan difícil de alcanzar Ninguna cualquiera, Esteban La novia de Tavisito es una muchacha de bien, decente De buena familia, de buenas costumbres Libre de delitos, consagrada al oficio del hogar Y vecina de esta parroquia ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Guárdate tus ironías ¿Sabes qué? No me importa si tú apruebas o no Los amores de David con Graciela Pero lo que no voy a permitir es que sigas insultando A mi hijo y a esa muchacha ¿Y qué quieres que haga, Bernarda? ¿Que condecores esa sinvergüenza con una medalla de honor? Pues, ¡no! Y tú te olvidas de estarle cantando victoria a ese noviajo pasajero ¡Olvídate de eso! ¿Ay, qué? ¿Es una amenaza? Sí ¡Ay, por favor, Esteban, no seas tan ridículo! Déjame decirte que no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás David no se casa con Nancy Alcahueta Tú lo que eres, una alcahueta Tú deberías ponerte en el pellejo de Nancy Fueron tres años Tres largos años de Nancy estarle aguantando la sinvergüenzura Y los engaños al tarambana de tu hijo Eso es más que suficiente para que cumplesse que hace con ella, ¿o no? ¿Y qué? ¿Ah? Él también pasó todos esos años con ella Y se cansó, se cansó Pero escúchame una cosa, Espinosa Y bien claro Para mí, lo más importante en la vida Es mi hijo David Y si tú insistes en seguir perjudicándolo Me vas dando el divorcio Tranquilo, me enrolo Tranquilo, me enrolo No nos toquemos La última vez que estuvimos juntos no pudimos parar Y no nos cuidamos ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Este chamón Este chamón no puede nacer, Silvia ¿Qué haces aquí tan solista? Tremenda fiesta que armaron ustedes Es que quedó bien bueno el festón Bueno, y Rafael se lo pierde porque no sé No quiso venir, pues Por ahí no está chicharrón, tío Él está pasándolo súper bien Sí, pero lo que pasa es que Rafael es otro tipo Y él no es mala gente, sabe Él es un buen muchacho Yo le tengo mucha confianza, de verdad Pero bueno, está Como demasiado resentido Con la vida y todo eso, ¿no? Y por más que lo invité, mira No quiso venir ese muchacho Es lamentable ¿Qué haces tú aquí? Vámonos para adentro Sí, vamos, sí, vamos Un perro No, no, estoy loca Y no te burles de mí Porque es muy en serio Sí, ¿sabe algo? Que ese asunto del divorcio Es lo más ilógico que he escuchado en mi vida Mira, Espinosa Es la primera vez que yo veo a mi hijo tan feliz Y tan comprometido como una muchacha Y voy a hacer todo lo que sea necesario Para ayudar a mi hijo con ese matrimonio ¿Entiendes? ¿Matrimonio? Si David se casa Lo próximo y más seguro que vamos a tener es un divorcio Y yo no quiero que mi hijo se divorcie cuando se casa El matrimonio es para siempre Yo sé Por más que te empeñes En destruida ilusión de mi hijo Yo soy madre Yo sé perfectamente lo que le pasa a mi hijo Así que Esto Esto ya tiene dueña Eso sí que no ve nada Jamás Un día más sin ti Un día más Ey, Leana De verdad Muchísimas gracias Por esta bienvenida A mí Es una bienvenida muy bonita ¿Te gusta? Sí, pero tienes que darle las gracias a tu mamá y a tu papá Que fueron los que armaron toda la fiesta esta Oye, mire ¿Y tú no sabes bailar? Porque hay bastante muchacha bonita que te pueden enseñar, ¿no? ¿Qué? Pero claro que sé bailar ¿Ah, sí? Sí Pero quisiera bailar con la mujer más hermosa de esta fiesta ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Para usted ¿Usted? ¿Yo? Sí Ay, por favor ¿Querés uno de estos? Ya va, ya va, ya va, señores Lleva un momentico, por favor Que viene la sorpresa de la noche El show de las Ávilas ¡Avila! ¡Avila, muchachos! ¡Arriba! ¡Avila! No hay mal que dure mil años Ni cuerpo que lo resista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista No hay mal que dure mil años Ni cuerpo que lo resista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista Hay quienes dicen que el pueblo está cansado de esperar La prosperidad que duele es tan difícil de alcanzar Pero si sacas la cuenta lo que podemos ganar Una cosecha de cambio ¡Avila, muchachos! 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 ¡Avila! ¡Avila, muchachos! ¡Avila, muchachos! ¿Qué pasó? Contéstame Ya, 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 ya. ¡Avila, muchachos! ¡Avila, muchachos! ¡Avila, muchachos! ¡Avila, muchachos! ¡Avila, muchachos! Se acabó la fiesta, Nancy No voy a permitir que David te siga manipulando con sus aventuras amorosas Y no quiero saber nada más sobre ese compromiso ¿Pero qué pasó, papá? ¿Qué fue? ¿Por qué te apareces aquí sin avisarme? Aquí, repentinamente, armándome este lío Porque la mamá de David me llamó a la hacienda Me contó todo. Que David tenía otra mujer, que habían terminado, que no iba a haber matrimonio. Espera, papá, déjame que te explique. Eso no es así. Mira, es cierto, David es medio loquito y tiene sus aventuras. Pero siempre se le pasa. Él va a volver conmigo. ¿A qué? A compartir tu cama hasta que se le aparezca otra mujercita por allí. Y te vuelva a montar los cuernos. No, hija. Recoja sus cosas y véngase conmigo para el interior. No, papá. Mejor dicho, señor Plutarco Ruiz, usted no me saca de aquí, ¿ok? Yo soy mayor de edad y puedo disponer de mi vida como me parezca. Además, yo amo a David. Y por él soy capaz de cualquier cosa, encima de usted y de lo que sea. ¿Pero qué tiene? Reacciona, negrita. La mamá, por Dios, ¿qué tiene? Despierta. Por favor, que alguien traiga agua con azúcar. ¿Qué agua? Mamita, háblame, por favor. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que tiene? Si yo estaba bien bailando ahí, tranquila. Santa María, por Dios, pero apártese. Dejenla respirar. Apártese. Mamá, mamá, mamá. ¿Cómo da la hija? ¿Cómo da la hija? ¿Cómo da la hija? Mamá, soy bien. Pero ya comenzó, hermana. No, Dios mío, todavía no. Por favor, regálale un poquito de tu felicidad infinita, pero entre nosotros. ¿Qué es lo que tiene? Reacciona, negrita. Aunque me duelan sus palabras, voy a hacer como si no las hubiera escuchado nunca. Y le digo otra cosa, papá. Yo soy una mujer independiente y me valgo por mí misma. Y ni usted ni nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Respétame, Nancy. No me hables así. Papá, tengo que decirte lo que pienso, lo que siento, para que respete por primera vez la decisión que ya tomé. Yo amo a David y voy a recuperarlo por encima de todo y de todos. Tú me hablas de respeto y respetas a tu padre. Pues escúchame ahí. A partir de hoy no verás más ni a tu madre ni a tus hermanas hasta que te aparezcas con el garabato de David y una partida de matrimonio por delante. Papá, usted me va a prohibir que de... Y olvídate de las ayudas económicas extras. Para ti eso terminó. Pero Santa María, por Dios, apártense o me piensan hogar a la muchachita. Ay. Arriba, hija. Ay, mamita, mamita. Ya, ya, ya se me pasó. ¿Qué te sientes? Ay, qué fastidio con esta desmayadera. Cónchale. Pero ya te sientes mejor, negrita. Tú todavía estás padre. No, no, no. Ella no está bien, mi amor. Usted se va a acostar. Vamos para tu cuarto. Tú necesitas descansar. Mamita, pero ya déjela protegedera. Si tú nada más es una anemia, una tontería. Una tontería, no. Usted le hace caso a su mamá. Nos vamos para la casa, por Dios. Pero, ¿y la fiesta? No, la fiesta continúa, mi amor. Sigan con su bailadera, su música. La verdad es que no ha sido sino un susto. Vamos, hija. Dale, sigan, sigan. Toquen algo bien fuerte para que el grano lo escuche desde su cuarto. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. No, pero ¿por qué? No seas cerca, no seas cerca. Anemia o no, usted se cuelga en mi cuello y se le escapa un besito, entonces usted me lo da. Eso sí, rapidito y aquí calenta. No me hace que su mamá se lo ve y me parta la cabeza. Pobrecita Graciela. Llevan dos desmayos con este. Elena, ¿tú crees que lo de Graciela sea muy grave? Graciela no tiene nada grave. Y por favor, te agradezco que no me estés tocando, que no me gusta. Respeta, ¿sí? Bernarda, esa caja era de mi abuela. Ese es el símbolo que sella los compromisos formales en la familia. Bueno, por eso mismo. Pero mi mamá te la regaló a ti. Tú no puedes ir a respetar eso. Yo no estoy ir a respetando nada, Pinosa. David se enamoró y se va a casar. Y en eso no hay vuelta atrás. Y es mi deber, es mi deber entregarle esta caja. Que tu madre me entregó a la prometida de David. Punto. Bernarda, yo no voy a aceptar bajo ningún concepto que David se case con otra mujer. ¡Que no sea Nancy! No te voy a permitir. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que David se comporte por primera vez en su vida como un honorable caballero. Y esa cajita ya tiene dueña. Y no es esa mocosa que ni siquiera sabemos qué clase de familia tiene. Ay, mamá, no regañes más a Leida. No fue su culpa. Fui yo que no me quise ponerle inyección porque íbamos a ir de paseo con la tía Esperanza y yo arrugué. Ay, mamá, esa broma duele muchísimo. Bueno, pero ella es la encargada de ver que se cumpla tu tratamiento, chica. Bueno, ya, ya, ya. ¿Pero qué es? Hay una britería que la van a escuchar allá afuera, por Dios. Pero bueno, y entonces, ¿qué rollo con esta familia, mano? La que prepara el remedio en un llantén y la enferma que debería tener en una clínica peleando con la mamá. Bueno, si aquí nadie hace lo que hay que hacer, pues entonces van a tener que escuchar este paracaidista improvisado. Perdónen que entre así, ¿no? Pero como no vi movimiento en el bullpen, me asumí por voluntario. Allá afuera tengo el carro para que llevemos a mi siela al médico. ¿Ah? ¿Al médico? Ay, no, no, no. Yo no quiero más apoyetas, no quiero más agujas. No, 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 no me niego. No te agite, no te agite, mira que te acabas de desmayar allá afuera, mi amor. Óigame, jovencito, usted va a regresar a la fiesta, ¿verdad? Porque si no, me imagino que se va a ir. Jimena, por favor, Jimena, ven acá. Sin escenas, chica, por favor, sin escenas. Bueno, bueno, ese muchacho no tiene nada que hacer aquí. Tú y yo somos suficientemente responsables para saber cómo cuidar a nuestra hija, ¿o no? Y usted, agarre su carro y se va. Bueno, señora, yo lo que quiero es ayudar. Si quiere ayudar, váyase, porque lo que está haciendo es alarmarla. Pero es que eso sería terrible para esta familia, porque si Graciela tiene eso tan grave, se podría morir. Ay, no, nada, estar hablando de muerte. Gracielita está llena de juventud, de vida, y mi Diosito no va a permitir que nada malo le pase a mis pipiolas. Bueno, pero tranquila, hermanas, el lunes van a llevar a Graciela al médico. Vamos a esperar los resultados y así salimos de dudas, ¿no le parece? Rafael. Rafael, muchacho, ¿y qué haces tú ahí agarrando frío? Pasa que Chicharrón está en el salón de fiesta. Bueno, yo creo que mejor me... Pues yo no creo nada. Ya la fiesta se terminó. Y si usted lo que viene es buscar a Alberto, lo siento, porque él no puede terminar. Gracias, señora. Permiso. ¿Y eso qué fue, Arminda? Por favor, ese muchacho es la mano derecha de Alberto en la cauchera. Pues que se vaya a romper con su chumba. No me cae bien. Además, no me gusta que estén merodeando a nuestras muchachas. Bueno, muchachos, yo creo que mejor que nos vayamos. Es evidente que el bochincho no es bochinche sin Graciela. Así que, mejor recogemos. Bueno, muchachos, vamos a recoger todo esto, pero con cuidadito, ¿ok? Bueno, de verdad, muchísimas gracias por el buen rato. La pasé buenísimo. Y de verdad, tan bien la pasé que los voy a contratar para mi próxima película. ¿Sabes que mañana van a hacer una audición solo para hijos de músicos? ¿Qué? ¿En serio? Sí, y el que quede en esa audición va a tocar después, pero con público y todo que tal. Claro, chame, que esas audiciones las hacen para ver si uno realmente tiene talento, porque no todo el mundo haría la guata que a su padre, ¿no? Si eres gafa, lázate para la audición, que si no te dejan entrar, yo te coleo. ¿Sí va? ¿Sí va? ¿Sí va? ¿Sí va? Pido, ¿tú te volviste loco? Mi mamá te va a matar. Negativo el procedimiento. Ya me llevé el hachaleñador y le quité los cartuchos de la escopeta. Lo tengo todo controlado. No, vale, mentira. Lo que pasa es que tu papá me dio permiso para que me despidiera de ti. Claro, tu mamá me botó, pero con la única diferencia de que fue de preaviso. Ay, qué mala nota que me pasara esto hoy. Yo quería caer contigo toda la noche y bailar, y bailar, y bailar. Tranquila, que ya te la noté. ¿Me anotaste qué? El rol de susto que me echaste. ¿O tú crees que eso se le hace a un niño en crecimiento como yo? Ay, pobrecito el bebé de pecho, tan impresionable él. Mira, te voy a pegar un favor. No apagues el teléfono hoy, que quiero estar en contacto contigo toda la noche. Y mañana me voy a pegar a ti así, como una garrafata. Ay, 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 puro poesía a lo tuyo. Cuando te vi de mañana en mis brazos, sentí algo muy feo en el alma. Es como que si alguien me lo hubiese querido arrancar para robármelo. ¿De verdad te sentiste así tan mal? Mal no, vacío. Es que usted llena todos los rincones de mi alma. Es como que si tú tuvieras una manguerita que no llegue aquí, directo al corazón. Por favor, no dejes nunca jamás de bombear. Bombear, bombear. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor quien me dice la verdad. Que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida. Es por tu amor que hoy sanan mis heridas. Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo. Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me hace reír. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedo. Es tu amor que me vaya a pasar. Ojalá estoy montado.